Los estudiantes de Bonner Springs High empezaron un Glee Club y no se conocen muy bien. Tienen de diferentes grupos sociales como las porristas, el aléctrico, el chico malo, la embarazada, el inteligente en la silla de ruedas y la chica que está enamorada de ella misma. ¿Qué son ustedes aquí? ¿No saben a cantar? El drama empieza muy rápido cuando están todos en la clase juntos. Y eso es lo que te perdiste. No empezamos a ir bien, pero tengo una canción muy bien para sectionals. Es Journey. ¿Qué? ¿Journey no está malo? No es la canción de Journey. Eres tú. Te ves un poco verde. Perdón, me parro dando tarde. Esa es... ¡Ay! ¿Qué pasa con la señora Shrek? ¿Estás mala o algo? ¿Cómo podría ponerme mala? ¡Hola! Bueno, Swapstar está muy mala y yo tomé la responsabilidad de hacer la maestra de Glee y para agoniar section. Lo primero que voy a hacer es dejar todos los solos para... ¡Me! ¡No! ¿Quién crees que eres? Eres una vaca fea que piensa que eres todo eso, pero no. Eres muy, muy tonta. For real. ¿Quién eres? ¿Antoine Dodson? ¡Oh, no! ¡Para! Necesita practicar para sectionals. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú eres Antoine Dodson? ¿Has encontrado tu hijos y tu esposa? Tania, fue un chiste. ¡Oh! ¡Yeah! Yo los enseño a ganar. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti, te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Corre más deprisa, aquí yo me... ¡Deja de cantarse tarde de mí solo! Raquel, deja de hacer eso. Has cambiado mucho. Este click que se anda metiendo en tu cabeza. Ya termino. ¿Qué quieres decir? No. ¿Qué quieres decir? ¡Jちゃん live un platórico! ¿Qué quieres decir? ¡Repe Pues! ¡Gracias! Yo sé que ustedes no me quieren. Pero yo pienso que mi plan es lo que tenemos que hacer para sectionals. Rachel, ahora no queremos hacer una canción de Journey. Como dice Swapster, ni solos, tú quieres. En mi opinión, la mejor canción que podemos hacer, gasolina. Lo que le gusta es que el video deja llevar. Todo los mitenes ella sale a vacilar. ¡Hola, bebé! Caí a ti, Brittany. No sabas nada, celebrar nada. Uhhh, te enviaste. Que asco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!